¿Cómo están? Nosotros acá, muy contentos, iniciando un nuevo viaje al infinito y más allá, como todos los domingos, a las 12 en punto, desde el Destape Radio, también por YouTube, TDA, Canal 20 de Telecentro, preparados para ir hacia los temas importantes de la semana y temas, bueno, que son importantes siempre. La semana, algunos datos solamente para que recuerden y puedan dimensionar la situación de riesgo y de crisis en la que se encuentra el sistema científico argentino. La Secretaría de Ciencia, después del retiro o renuncia de su titular, que ocurrió en los últimos días, podría llegar, se rumorea, a pasar a subsecretaría, o sea, un escalón más abajo. La Agencia de Investigación Científica y Tecnológica, llamada durante la última gestión, Agencia I+, D+, I, en una parálisis total. Lo único que hizo en los últimos seis meses fue organizar un taller. Se expulsan científicos ya, la revista Science, en su editorial de esta semana, incluyó a la Argentina, junto con otros países que no son justamente los más prósperos, entre los países que expulsan científicos. Ya entramos en esa triste categoría. No es raro porque se redujeron las becas a la mitad, los sueldos están retrasadísimos y ya los más talentosos y los que tienen las posibilidades están pensando en cómo encontrar una forma de seguir adelante tal vez en otro lado. No tienen que mudarse muy lejos. En los países vecinos a veces reciben sueldos que duplican o triplican los que reciben aquí en la Argentina. Y la revista The Economist publicó esta semana una nota de etapa sobre el nuevo superpoder en materia científica en el mundo. ¿Quién es? China. China, el país que nos presta yuanes o dólares o que nos presta plata, superó a Estados Unidos en su producción científica total varias veces. En 2003, Estados Unidos producía 20 veces la cantidad de papers de alto impacto que producía China. Hoy China lo aventaja con mucha... largamente. Y esto no es que lo diga ningún opinólogo, sino que lo constata y da datos la revista Nature. Seis universidades chinas están en el ranking del top ten en materia de excelencia académica. Seis. Y bueno, también se menciona allí que China lidera en 8 de las 14 disciplinas más importantes en el mundo científico, incluyendo física y matemática. Bueno, esto es el producto de una política que viene desde hace varios años, yo diría una década por lo menos, de estímulo, de repatriación de científicos. Yo hace ya muchos años, antes de la pandemia, tuve oportunidad en un viaje de charlar con científicos chinos y me dijeron, nosotros ahora todos nos estamos volviendo de Estados Unidos, de Europa, nos ofrecen sueldos buenísimos, nos arman un laboratorio con todas las comodidades, nos pagan el traslado de la familia, así que toda una generación se estaba volviendo a su país y estaba en marcha un proyecto, un programa, que ustedes saben que ellos son 1.400 millones, ¿no? Bueno, querían formar 20 millones de doctores para 2020. Con esto está todo dicho y empezamos una nueva edición de Al Infinito y Más Allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar, no hay edades. Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar, por el Destape Radio. Muy bien, ¿y cómo hacemos habitualmente? Además de agradecerles a ustedes, como siempre, el acompañamiento de cada domingo hasta las 13 en vivo. También, habitualmente, ¿cómo lo hacemos? A través del Destape Sin Fin AM 1070. A través del canal de YouTube nos pueden seguir. También nos leemos a través del chat, por supuesto. A través de TDA y del canal número 20 de Telecentro. Nos acompañamos juntos en este viaje por la ciencia, como hacemos cada domingo. Recuerden que si ustedes quieren seguir disfrutando de los contenidos donde quieran y cuando quieran, lo pueden hacer muy sencillamente ingresando a www.norabar.com.ar. Y allí se van a encontrar con todos los contenidos del programa para poder escucharlos y disfrutarlos en formato de audio y podcast. Talentos, noticias, cada una de las entrevistas y, por supuesto, todos los programas completos del ciclo. Allí, entonces, en www.norabar.com.ar. Y ahora sí, habilitamos formalmente, de alguna manera, todas las vías de comunicación para que ustedes ya comiencen a participar con sus mensajes de audio de 15 a 30 segundos para que los podamos compartir todos al aire, al WhatsApp, que está activo, 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. También nos pueden escribir, como les decía antes, a través del chat de YouTube y a través de estas dos direcciones de Twitter, arroba al infinito 1070 y arroba el destape guión bajo radio. Ahora sí, Nora, si te parece, comenzamos con la primera entrevista del día. Muchas gracias, Sebastián. Y les recuerdo también que además de este sitio www.norabar.com.ar pueden revisitar el programa con audio y video porque lo guarda el destape en su sitio. Así que siguiendo arroba norabar o siguiendo arroba al infinito 1070, allí van a poder encontrar el link para volver a ver quienes no pudieron estar con nosotros al mediodía o quienes quieren volver a escuchar algunos contenidos pueden volver a ver el programa completo. Y entonces sí, vamos al primer tema de hoy. Resulta que, ustedes se deben acordar, durante la pandemia se dijo durante bastante tiempo que los chicos, primero se dijo que los chicos no se infectaban con el coronavirus, el SARS-CoV-2, y también se dijo que no transmitían el coronavirus. Bueno, todo eso, lo bueno que tiene esa forma de pensamiento científico, la ciencia, que es una manera de pensar y de analizar la realidad, es que se basa en la mejor evidencia disponible. Claro, cuando empezó la pandemia no se podía, más allá de estos juicios, que a mi modo de ver un poquito apresurados, pero no se podía saber, no se podían hacer estudios sobre exactamente estos temas, y tampoco se podía saber, porque llegaron después, cuál era el efecto de las vacunas en los chicos, la vacunación pediátrica. Y bueno, si bien la Argentina tiene en este momento tantos problemas, los investigadores se enfrentan con un acúmulo de dificultades, de todas maneras trabajan y hacen trabajos de la máxima calidad. Y esta semana se dio a conocer justamente un trabajo interdisciplinario, hecho en el país, que a partir de los datos disponibles, analizó exactamente cuál fue el efecto de las vacunas para prevenir la mortalidad en los chicos. Porque sí, hubo chicos que murieron de COVID, o sea que quienes pensaban que no era necesario vacunarlos, bueno, aquí tienen datos de buena calidad. Y la persona que lideró este estudio es Rodrigo Quiroga. Licenciado en Bioquímica Clínica y Doctor en Ciencias Químicas. Investigador, asistente del CONICET, científico bioinformático, docente además en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Córdoba. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Nora, ¿cómo estás? Un gusto realmente poder hablar con vos. Bueno, muchísimas gracias por atendernos a esta hora, un poco inconveniente por la familia, pero realmente creo que se justifica y es muy necesario que se conozca, especialmente porque no abundan, creo que de hecho este es el primer trabajo hecho en el país que enfoca este tema. Y además, si estamos hablando de evidencias de buena calidad que nos permitan tomar decisiones, bueno, se necesitan estos trabajos que analicen sobre la realidad de lo que ocurrió, hasta dónde muchas de las cosas que se decían tenían algún fundamento y no tenían. Pero queremos escucharlo de tu boca, que además lo explicas muy bien, qué es exactamente lo que hicieron y qué probaron. Bueno, sí, lo primero para aclarar muy breve al principio es que, bueno, somos dos co-primeros autores, con Sofía Gastelú, y bueno, como bien decías, es el grupo que abordó este trabajo de manera colectiva, es realmente completamente interdisciplinario, tenemos en el grupo trabajo médicas, politólogas, historiadoras, físicos, y bueno, y yo, ¿no? Así que bueno, fue un abordaje bastante particular, pero creo que es importante y necesario cuando las temáticas son justamente tan complejas socialmente como fue la pandemia. Sí, lo primero que hicimos fue primero recabar datos de distintas fuentes sobre casos, sobre mortalidad por COVID-19 en la población pediátrica, pero también una base de datos de mortalidad y la base de datos de vacunación de COVID-19. Y por último, nos faltaba un dato que nos conecte todos esos datos, y justamente por eso Sofía y Brian, otro autor del trabajo, Brian Fernández, hicieron unos pedidos de acceso a la información pública, con lo cual obtuvimos el estado de vacunación de los niños que habían fallecido por COVID-19. Y ese fue el último hilo que nos faltaba para poder atar todos estos datos juntos y realizar este diagnóstico un poco del impacto de la pandemia en la población pediátrica en Argentina, sobre la cual se han dicho muchas cosas con poca evidencia, como dijiste al principio, y para empezar a despejar un poco el camino, ¿no? La realidad es que hubo 383 niños menores de 18 años fallecidos en el periodo de 2020-2022, y lo primero que vimos es que al comparar 2022 con el año anterior, 2021, el número de fallecimientos en la población adolescente y de 3 a 11 años había disminuido, mientras que el número de fallecidos en la población de 0 a 2 años, que justamente es la que prácticamente no recibió vacunas o no hubo aplicación de vacunas en esa población, no hubo ninguna disminución. Luego hicimos un estudio un poco más en profundidad, combinando esos datos con la base de datos de vacunación, pudimos determinar, de alguna manera calcular una tasa de mortalidad para poblaciones vacunadas y no vacunadas, y lo que observamos fue que la tasa de mortalidad disminuía entre 16 y 18 veces para las poblaciones vacunadas con dos o más dosis. Es decir, si durante 2022 fallecieron aproximadamente uno de cada 30.000 niños no vacunados por COVID-19, en la población que había recibido dos o más dosis, ese número era uno de cada 400.000 aproximadamente, ¿no? Entonces, lo primero que vimos fue eso, que disminuyó mucho la mortalidad por COVID-19 en la población vacunada, y luego lo que pudimos también hacer es, para contextualizar, porque bueno, una vacuna puede ser muy efectiva para reducir las muertes por una enfermedad, pero si esas muertes son un número pequeño en comparación a otras enfermedades, o otras causas de mortalidad, quizás no sería tan importante vacunar. Este no es el caso, justamente fuimos a ver qué pasaba con el ranking de mortalidad por enfermedades infecciosas en poblaciones pediátricas, y lo que vimos fue que COVID fue la tercera causa en 2020 y 2022, y la primera causa en 2021. Además, pudimos también hacer una comparación con otras enfermedades contra las cuales ya vacunamos, ¿no? Por ejemplo, hepatitis A, hepatitis B, rotavirus, distintas enfermedades contra las cuales ya vacunamos, fuimos a mirar los datos de mortalidad y ver cómo se comparaba la mortalidad que causaban esas enfermedades previo a la vacunación con COVID-19, y lo que vimos es que COVID tuvo una mortalidad aproximadamente 10 veces mayor. Así que bueno, poniendo todo esto junto, de alguna manera, lo que nosotros vemos es que la vacunación pediátrica fue una gran decisión que permitió salvar vidas y que posiblemente lo que esté faltando justamente es recomendar la vacunación de manera universal para toda la población pediátrica desde temprana edad, ¿no? Sí, impresionante. La verdad, uno se queda con la boca abierta por estos datos. Podemos pensar que, primero, digamos, hecha por tierra una cantidad de prejuicios o algunos conceptos como de sentido común muy extendido socialmente. El COVID es inocuo para los chicos, no, no es inocuo, hubo 383 muertes. Otro es no necesario vacunarlo porque en total los chicos se recuperan solos y es que tienen, es un cuadro que pasa así sin mucha consecuencia. Y entonces, ¿para qué los vamos a vacunar? Bueno, reducimos la mortalidad en casi 18 veces, 15, 18 veces en los chicos que tienen dos o más vacunas. Además, el COVID sigue circulando, no es que se terminó. O sea que las indicaciones para vacunar a los chicos siguen en pie desde los seis meses y la verdad es que es muy baja la cobertura, ¿no? Y estamos hablando solo de mortalidad, pero hoy se sabe que el COVID puede dejar secuelas, algunas muy graves. Incluso la coautora Sofía Gasteliu fue muy conmovedor cuando ustedes presentaron el trabajo y dice, yo sabía que era mamá de una nena de alto riesgo, tuvo COVID y desarrolló un problema neurológico severo. Realmente se sabe hoy que las vacunas no solo evitan o previenen la mortalidad, sino también previenen todas estas secuelas del llamado COVID prolongado, ¿no? Sí, hay evidencia muy fuerte para adultos de que eso es así. En niños no hay demasiada evidencia, pero habría buenas razones para pensar que suceda algo parecido a los adultos, ¿no? Que efectivamente también permitirían prevenir las secuelas a largo plazo. Pero es importante lo que decías vos también. Creo que durante la fase aguda, digamos, de la pandemia, se habló poco de la población pediátrica porque justamente si uno compara los números absolutos, el número de fallecidos es mucho menor a lo que sucedió, obviamente, en adultos mayores. Eso no hay ninguna duda. Lo que pasa es que no se había puesto el foco o quizás también nos hicieron las preguntas correctas porque, bueno, en ese momento quizás no teníamos los datos para hacerlo. Pero lo que es importante no es comparar las muertes de una enfermedad en distintas poblaciones etarias, sino con otras enfermedades en la misma población etaria, ¿no? Y por eso nosotros resaltamos que COVID es una enfermedad importante en la población pediátrica en comparación con otras enfermedades en esa población. Bueno, así que eso es lo primero y, como bien dijiste, se hizo poco en la población de adultos mayores, lo cual tenía lógica. Pero, bueno, ahora que estamos en una fase diferente de la pandemia, no digo que se terminó porque creo que no es así, pero, como bien dijiste también, siguen surgiendo nuevas variantes y, por lo tanto, el virus sigue circulando y sigue habiendo olas de infección. Entonces, ahora es más importante que nunca que nos fijemos en las poblaciones que no están vacunadas y que justamente son los niños más pequeños y nos pareció fundamental poder producir estos datos para que se puedan tomar decisiones basadas en la evidencia respecto a políticas públicas y a la posible incorporación de esta vacuna al calendario, ¿no? Bueno, de hecho, durante la presentación estuvieron presentes, valga la redundancia, representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es el órgano que aconseja al Ministerio de Salud en materia de vacunación y todas estuvieron de acuerdo en que hay que incorporar la vacuna contra el COVID en el calendario nacional de vacunación para que los chicos, los adultos por supuesto también, pero los chicos puedan recibirla gratuitamente. No cabía ninguna duda y, de hecho, hicieron la recomendación formal. La doctora Ángela Gentili, que es la jefa de epidemiología del Hospital de Niños, dijo, está el acta para quien quiera verla, el acta de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, está a disposición de quien quiera verla, está en la web del Ministerio de Salud. Nosotros recomendamos de manera muy convencida que hay que incorporar esta vacuna porque, claro, esto que no se sabía, uno pensaba, bueno, será una enfermedad más de la niñez, pero sin gran trascendencia y, sin embargo, se está viendo. Y pensemos que todavía no se sabe todo sobre COVID, ¿no? Porque, como decimos, por ejemplo, el tema del COVID prolongado es algo que genera muchísima preocupación, pero hay muy poco que se sabe, recién se están investigando. De hecho, esta semana apareció un artículo en Nature que dice que podría ser que algunos anticuerpos que producimos para luchar contra el virus, por favor, corregime si no es así, podrían ser a la vez la causa del COVID prolongado, ¿no? Porque serían autoanticuerpos. ¿Qué se sabe de esto? Sí, hay... Yo, la verdad, no soy experto en el tema, pero leí brevemente el trabajo que vos mencionás y sé que existen diferentes hipótesis respecto a las distintas causas que podrían provocar la COVID prolongada. Y, bueno, la verdad que, como bien decís, no sabemos demasiado, la verdad. Con otras enfermedades, otros virus, ha sucedido que han tenido que pasar muchos, muchos años para que podamos empezar a desarmar esos hilos, digamos, y a realmente ver cómo funcionaba la cosa, ¿no? Así que es posible que tenga que pasar, de nuevo, bastante tiempo para que podamos terminar de conocer cómo se produce, por qué y cómo podemos prevenirla, ¿no? Es difícil y es complicado, sobre todo porque, además, ha sucedido que, bueno, hubo un boom de financiamiento para todo lo que era investigación sobre COVID-19 en 2020, 2021, 2022, y a partir de 2023 ese financiamiento desapareció a nivel internacional, ¿no? Entonces se está dificultando ahora hacer estudios más retrospectivos a largo plazo y con los datos que se fueron recabando durante este tiempo, ¿no? Entonces ahí, bueno, también importantísimo el trabajo que hizo el personal de salud de registro, que un poco a veces es... No es mencionado incluso o es pasado por encima. Creo que fue fundamental esa tarea, digamos, de registro de datos y muchas veces recaía en personal, a veces administrativo o en personal de salud, que requería un tiempo de trabajo, ¿no? Que no sé si es debidamente valorado. Este estudio no podría haber existido sin esa tarea de registro, ¿no? Que se puede mejorar, seguro se puede mejorar, pero bueno, también estamos en una situación donde tanto el sistema de salud como el sistema científico está muy complicado respecto no solo al financiamiento, como mencionabas al principio del programa, sino también desde un punto de vista simbólico, ¿no? Nos vemos constantemente atacados por una... digamos, un discurso público que circula y que también está haciendo que mucha gente piense en irse al país o en dejar la ciencia. Nos ha pasado en nuestro instituto, ya tenemos varios investigadores que se han ido al sector privado o se han ido del país y se dificulta encontrar candidatos para becas doctorales y para postdoctorados porque, bueno, realmente no le ven futuro a esta actividad, ¿no? Entonces eso, la verdad que es muy triste y muy grave. Es muy triste, muy triste lo que nos contaba Rodrigo, es lo que refiere todo el mundo a cada paso. Y cuando se pregunta, ¿y para qué sirven? ¿Para qué sirven? Bueno, sirven para estas cosas y para muchísimas más. Pero inexplicablemente se difundió esta imagen de que los científicos y científicas están, digamos, usufructuando fondos que no les corresponden. Cuando es fundamental, no se pueden tomar decisiones de política pública sin tener en cuenta estudios, conocimientos surgidos del sistema científico, tanto en las ciencias duras como en las ciencias sociales, fundamentales. Pero, bueno, tratamos de luchar en contra de esto mostrando estos ejemplos virtuosos, cómo incluso en medio de las mayores penurias se las arreglan para producir trabajos de la más alta calidad que son juzgados, no acá, son juzgados internacionalmente. Así que la última pregunta que te quiero hacer es, ¿vos sabés cuál es la conducta en materia de vacunación infantil que adoptaron otros países y la Organización Mundial de la Salud? Bueno, muy pocos países recomendaron la vacunación pediátrica con la anticipación o al momento en que lo comenzó a hacer la Argentina. Podemos nombrar un par, creo, únicamente, que comenzaron a vacunar más o menos a la misma altura y fueron Chile y Cuba. Muy pocos otros países recomendaron tan tempranamente la vacunación y la Organización Mundial de la Salud, de hecho, tiene un discurso bastante cuidadoso. O sea, no lo recomiendan abiertamente tampoco para niños sanos y justamente por eso creo que, bueno, mucha gente, cuando teníamos las primeras versiones preliminares de este artículo, gente muy distinguida a nivel internacional, digamos, popes, de alguna manera, de lo que es el desarrollo de vacunas a nivel internacional, dijeron que era realmente muy importante poder publicar estos datos, ¿no? Ellos lo veían importante no solo para Argentina, sino para el mundo, que pueda servir como insumo para que se puedan tomar decisiones basadas en la evidencia, justamente como bien dijiste, ¿no? Así que, bueno, es complejo, un tema complejo, donde la decisión, por ejemplo, de incorporar una nueva vacuna en calendario, creo que si algo aprendimos de la pandemia, si una cosa buena tuvo la pandemia, es justamente fortalecer estos esfuerzos interdisciplinarios y hacernos ver lo importante que son las ciencias sociales, la comunicación, incluso la politología para llevar adelante, por ejemplo, políticas públicas de vacunación y de campañas de vacunación, ¿no? Porque la manera en la cual eso impacta en la sociedad es fundamental para determinar su éxito y, bueno, hay que ser muy cuidadoso con esas cosas porque son fenómenos muy, muy complejos, ¿no? Así que, bueno, me parece que estamos contentos de que esto pueda ser un insumo para la toma de futuras decisiones, no solo en el país, sino a nivel internacional y justamente con esa idea es que, bueno, sobre todo yo rescato la perseverancia y el empuje que le puso Sofía a que publiquemos esto y, bueno, ha sido un trabajo muy lindo, de nuevo, muy productivo desde el punto de vista de interactuar con gente de otros campos y, bueno, por suerte ha salido todo bien y esperemos que, justamente, finalmente sirva como insumo para la toma de decisiones basada en la evidencia. Así es, realmente una culminación importantísima para la tarea que, en particular vos, hiciste durante toda la pandemia. No es de ahora que te pusiste a trabajar, sino que estuviste toda la pandemia en la trinchera trabajando, interpretando los datos, que es algo tan complejo, ¿no? Para no caer en falacias, en argumentos falaces. Que me parece que es una culminación muy merecida, donde uno ve en concreto, porque siempre sirve, pero acá hay algo concreto, un documento que, como decís, sirve acá, sirve para el mundo. Hay ojos internacionales puestos en esto y es un insumo importante para ir tomando decisiones. Rodrigo, las mayores felicitaciones para vos, para todo el equipo, para Sofía. Sé que también hay un chico muy joven, Brian, con ustedes, ¿no? Bueno, Jorge Aliaga, que es el que también estuvo registrando todos los datos a lo largo de la pandemia. La verdad, un orgullo y agradecimiento total. Sí, muchas gracias, primero. Y sí, es una historia interesante la de Brian. Es estudiante de grado y participó de este estudio. Hizo todos los análisis iniciales, digamos, de los datos. Fue uno de los autores de los informes sobre la niñez que producían con Sofía. Así que, bueno, también interesante esto que por ahí en el hemisferio norte le llaman citizen science, es decir, ciencia producida por científicos no profesionales y que también ha sido un fenómeno de la pandemia donde, por ejemplo, en la identificación de nuevas variantes de SARS-CoV-2 han participado, y esto ha generado varios artículos, el grupo central de gente que está haciendo la identificación de nuevas variantes, yo también tuve la oportunidad de poder colaborar con ellos, son científicos no profesionales. Algunos son profesores de biología, otros son, no sé, o se dedicaban a la computación, a otras cosas, y están poniendo esfuerzo y tiempo en identificar nuevas variantes de SARS-CoV-2. Lo de Brian es algo parecido, ¿no? Es también un científico no profesional que contribuye o pone ahí su conocimiento y su tiempo para contribuir a un estudio científico que termina publicado en una revista de primera línea a nivel mundial. Claro, qué lindo, qué linda historia, y eso es lo lindo de conocer no solo los resultados de un trabajo, sino cómo se hizo, ¿no? Toda la historia que está atrás, eso es lo más interesante y que además le da mayor credibilidad. Rodrigo, te mandamos un enorme abrazo y no va a ser la última vez en que estaremos comunicados pidiéndote tu conocimiento, tu manera de enfocar y de explicar estos temas que a veces se hacen difíciles de comprender. Muchísimas gracias, Nora. Un abrazo enorme. Bueno, estuvimos hablando con Rodrigo Quiroga, él en Córdoba, nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires. Rodrigo es licenciado en bioquímica clínica, doctor en ciencias químicas, investigador, asistente del CONICET, científico bioinformático, un AS para los números y los datos, y docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Extra, extra, lo más destacado de la semana en ciencias, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Nora, especialistas del CONICET desarrollan un sistema basado en inteligencia artificial que procesa tomografías del corazón. Así es, Sebastián, es una herramienta desarrollada en conjunto con la Universidad Favaloro para realizar diagnósticos más precisos. Si bien está en fase de prototipo todavía, y todavía no se puede transferir hasta ahora al ámbito médico, ya demostró tener una tasa de efectividad que superó el 95% tras analizar imágenes de casi 1.200 pacientes. El trabajo, dirigido por el investigador Damián Crayem, lo que busca es mejorar el diagnóstico para la prevención de infartos, ACVs y otros eventos vasculares. y se describe en la revista Biomedical Physics and Engineering Express. Además, también participaron expertos de la unidad de imágenes cardiovasculares del Hospital Europeo Georges Pompidou de París, Francia. Los elefantes se llaman por su nombre. ¿Cómo es esto, Nora? A ver, qué curioso. Esta es la noticia curiosa de la semana, es de no creer, ¿eh? Los elefantes no solo emiten ese sonido agudo que uno está acostumbrado a escuchar, como el de una trompeta, que se interpreta como un grito de alerta para sus congéneres, sino que también producen sonidos de baja frecuencia, como si fueran murmullos que son específicos de cada animal. Ahora, asistidos por un sistema de inteligencia artificial, nuevamente, un grupo de investigadores mostró que usan sonidos específicos para llamar a cada miembro de la manada, como si lo llamaran por su nombre. En su trabajo, que se publicó en Nature Evolution and Ecology, pudieron analizar y descomponer en sus propiedades acústicas básicas las llamadas realizadas por 101 elefantes africanos, y se encontraron con que podían identificar más o menos el 30%. puede parecer poco, pero no lo es, porque uno nunca, no es que cada vez que habla usa el nombre de la otra persona, y parece que los elefantes hacen lo mismo. Para confirmarlo, ¿qué hicieron? Reprodujeron varias de estas llamadas en las cercanías de sus supuestos destinatarios, y para usar un grupo control hicieron lo mismo cerca de elefantes que aparentemente no cabían con esos, entre comillas, nombres, ¿no? De forma inequívoca, los animales a los que no iba dirigida una vocalización siguieron en lo suyo como si tal cosa, pero en casi todos los casos en el que el oyente era el destinatario identificado en el sistema, este prestó atención, levantó la cabeza, y casi siempre acabó dirigiéndose al altavoz. Oír para creer. Atención todos aquellos y aquellas que tienen dificultades con el sueño, porque según un artículo en Nature, la falta de sueño altera la memoria. A ver, Nora. Así es, bueno, siempre se daba como consejo la recomendación de que antes de un examen, lo primero es dormir bien, no pasarse la noche estudiante. Y bueno, ahora en un estudio en ratas, sea de laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, muestra que una señal cerebral clave relacionada con la formación de recuerdos se deteriora después de un sueño interrumpido. Incluso una noche de sueño normal después de esa mala noche de sueño no alcanza para reparar la señal cerebral. Así que allí podría estar la explicación. Estos resultados publicados esta semana en la revista Nature sugieren que existe una ventana crítica para el procesamiento de la memoria y una vez que lo pierdes, lo pierdes, dijo Loren Frank, neurocientífico de la Universidad de California en San Francisco, que no participó en el estudio. O sea, una opinión independiente. Se espera que con el tiempo estos hallazgos podrían conducir a tratamientos para mejorar la memoria. Ojalá. ¿Sabías que...? ¿Sabías que...? ¿Sabías que...? Hace mucho tiempo es conocido que tenemos un ancestro común con los grandes simios y que por lo tanto es normal que compartamos numerosos rasgos con ellos, no siempre halagüeños, el ansia de poder, la lucha por el sexo, una violenta territorialidad y una fuerte tendencia al engaño y la manipulación. Pero el primatólogo Franz De Waal sostiene que, pese a todo, también nuestras más nobles características, la generosidad, la amabilidad, el altruismo y la solidaridad, forman parte de la naturaleza humana, pues también las heredamos de nuestros ancestros evolutivos. En El mono que llevamos dentro de Editorial Planeta, De Waal presenta hallazgos de la neurología que contradicen muchos prejuicios. Así, mientras que es fácil establecer un paralelo entre la brutalidad de los chimpancés y la de los humanos, el primatólogo sugiere que los bonobos, gentiles, amantes y dotados de un sentido innato para algo muy parecido al erotismo, son un modelo igualmente bueno para analizar nuestra herencia de primates. En definitiva, El mono que llevamos dentro es una atractiva y sorprendente exploración de la moralidad humana, contemplada a través del espejo de nuestros parientes más próximos. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Como siempre, estamos hasta las 13 en vivo a través del Destape Sin Fin. Nos podés escuchar a través del Destape Mundo AM1070. También vernos y escucharnos a través del canal de YouTube. Los leemos también a través del chat de YouTube. Vernos también a través de la TDA y el canal número 20 de Telecentro y no te olvides que también podés disfrutar de todos los contenidos a través del canal de YouTube del Destape por si querés revivir los momentos más importantes o todo el programa del día de hoy y también a través de la página www.norabar.com.ar para escucharlos en formato de audio tipo podcast para encontrarte allí con talentos, noticias, cada una de las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. Ahora es momento de agradecer y compartir por supuesto los mensajes de ustedes a todas nuestras vías de comunicación. Gabriela González nos dice hola Nora qué gusto siempre verte y nos deja un saludo Julieta Acosta estás radiante Nora nos dice María Estela Ortiz buen día Nora y equipo qué bueno poder ver desde el Destape los programas y difundir desde acá abrazo para todes Ana Trevelín en Chubut tres dosis de Sputnik nueve de familia y ninguno tuvo síntomas adversos este mensaje tiene que ver con la nota que recién realizaste a Rodrigo Quiroga Gusbar Cuervo dice qué importante es Nora y su programa al infinito y más allá en estos tiempos y para finalizar Cecilia Galassi nos dice a través del chat de YouTube aguante la ciencia sí aguante más que nunca sobre todo en estos tiempos si vos todavía querés participar lo podés hacer vía whatsapp al 11 25 80 93 60 11 25 80 93 60 a través del chat de YouTube o escribinos vía Twitter a estas dos direcciones arroba al infinito 1070 y arroba el destape guión bajo radio Nora te parece si vamos rápidamente a la segunda entrevista del día sí como venimos siempre en este programa a velocidad supersónica ya nos dirigimos al segundo tema del día que es a veces aprovechamos que es el día de tal o tal otra patología y en este caso esta semana fue el día mundial de la miopía y es un tema que nos preocupa desde hace varios años porque cada vez que vamos a la plaza nos encontramos con más chiquitos con anteojos la miopía es un tema en la adultez pero preocupa muchísimo que está creciendo en la niñez a pasos agigantados se calcula de hecho fue tapa de la revista Science hace unos años un estudio que comentaba que por ejemplo en el sudeste asiático hasta el 90% de los chicos podían tener necesidad de anteojos por miopía en la niñez y para hablar de esto vamos a hacerlo como corresponde con un gran especialista Rafael Eirre Barne oftalmólogo por la universidad de buenos aires es miembro del grupo de estudio de miopía de la sociedad argentina de oftalmología pediátrica miembro del consejo argentino de oftalmología y de la sociedad argentina de oftalmología actualmente es médico oftalmólogo del consultorio doctores y ribarren y asociados y asesor de la empresa Novar hola Rafael como estas hola Nora un gusto estar con vos acá que placer el gusto es todo nuestro como siempre pero bueno recurrimos a vos para hablar un poquito sobre este tema que no debería pasar desapercibido porque la miopía y en particular la miopía en los chicos muy chiquitos no solo no es algo imposible de prevenir sino que además se puede tratar y en algunos casos con muy buenos resultados y evitar consecuencias que a veces son muy graves así que queremos saber un poco más que está pasando que avanza tanto la miopía como decimos en los jóvenes en los adolescentes se habla de una miopía del universitario y también en los más chicos tal cual Nora es como vos decís en el mundo está aumentando la cantidad de casos de miopía desde hace unos 20 30 años cada vez hay más en el este asiático fue la primera epidemia tal vez hubo una antes entre los Inuit en el norte de Alaska cuando se pasaron de la vida al aire libre a vivir en colegios encerrados con luz artificial y tal vez hubo una epidemia también en Europa a principios del siglo pasado pero la epidemia más importante está ocurriendo justo en este momento y en nuestro país las cifras no son menores porque a pesar de que todavía les baja la prevalencia calculamos que uno de cada cuatro chicos aproximadamente en nuestro medio o uno de cada cinco a los sumos tiene miopía y eso es un montón de gente un montón como digo uno se sorprende de ver cada vez más chicos con anteojos y chicos chiquitos de cuatro cinco años seis años que ya comienzan a necesitar anteojos es algo que por lo menos en mis épocas de la niñez era muy 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 infrecuente sí de hecho cuando se estudian poblaciones que todavía viven al aire libre como se vivía hace 100 años o hace 300 años en menos del 3% tiene miopía o sea una diferencia enorme vos repetís poblaciones que están al aire libre cuando los chicos dejaron de estar al aire libre sabemos que ahora el juego es casi todo en interiores con las pantallas con adminículos que uno tiene siempre muy cerca de los ojos debemos inferir que allí hay una de las claves del avance de la miopía sí Nora directamente tiene que ver con eso el pasaje de la vida rural a la vida urbana y el hecho de que cada vez haya más gente viviendo en interiores y sin salir al aire libre es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la miopía por supuesto la historia familiar de miopía de alta graduación cuando la familia tiene miembros que tienen miopías de más de 5 6 7 8 puntos esa historia familiar ayuda y en esos casos los niños que aparecen con miopía suelen aparecer muy temprano a los 6 7 años de edad y cuando los niños aparecen muy temprano tienen muchos años por delante hasta que llegan a la vida adulta para que la miopía les avance y por eso llegan a tener valores altos de miopía porque generalmente la miopía todos los años va avanzando medio puntito un puntito a veces en los más chicos por eso los más chiquititos cuando aparecen como cuando los diabéticos aparecen en la infancia son los más importantes para tratar desde el comienzo claro ¿por qué? ¿por qué se produce la miopía? mirá el hecho es que el ojo queda desenfocado y se empieza a ver mal de lejos y se produce por un cúmulo de factores que tienen que ver con lo genético como decíamos con la historia familiar de miopía fuerte y con lo medioambiental hay dos factores medioambientales que influyen seguro uno es estar poco al aire libre y mucho en interiores con baja iluminación y el otro es estar todo el tiempo leyendo o tal vez estando con los dispositivos por eso el Consejo Argentino de Ophthalmología y el Grupo de Estudio de Miopía de Argentina desde hace varios años está preocupado y desarrollamos en Argentina la semana pasada con motivo del fallecimiento de Jorge Luis Borges que se cumplió un aniversario de su fallecimiento una semana de la miopía y un día de la miopía para la Argentina ah buenísimo y ¿qué es? o sea la luz solar incide en la curvatura perdón en la curvatura del ojo en el tamaño del ojo en el tamaño el ojo para estar enfocado es como una máquina de fotos tiene que tener lentes por un lado y un tamaño determinado por el otro y el tamaño está determinado por la hormona llamada dopamina que justamente es la que interviene en la función de adaptación a la luminosidad así que cuanto más luz ambiente hay más está al aire libre no directamente al sol porque el sol puede ser dañino para la piel pero cuanto se está más al aire libre debajo de techos todos los árboles o lugares que tienen luz natural más se detiene el crecimiento del ojo eso está totalmente demostrado ¿Sirve la luz por ejemplo perdón ¿Sirve la luz solar que entra por las ventanas para tener ese efecto benéfico? Sí Ah o sea que en invierno por lo menos si no se puede salir a a correr o en fin o los chicos están tanto tiempo en la escuela hay que tratar de que se expongan ¿Cuánto tiempo deberían exponerse a la luz solar para justamente que no se produzcan estos problemas de miopía? Mira el tiempo que se deben exponer a la luz solar viene determinado por dos estudios científicos uno que se hizo hace unos ocho años en Guangzhou que trabajó un amigo mío que se llama Ian Morgan de Australia que fue el que descubrió que el aire libre frenaba la miopía donde llevaron a los dos chicos dos minutos dos recreos de 40 minutos al aire libre y lograron frenar el avance de la miopía en los niños en esas escuelas y luego en Taiwán el Ministerio de Educación implementó en toda la nación dos horas por día al aire libre de actividades en los colegios y con eso lograron frenar la escalada de miopía que se estaba produciendo en Taiwán ese estudio fue publicado en Ophthalmology y fue muy importante así que hoy todos los especialistas estamos hablando de que por lo menos los chicos tienen que estar en el patio en el balcón en el jardín en la terraza o en la plaza un par de horas por día en invierno es más difícil qué importante qué interesante lo que nos estás contando porque bueno ahí se ve cómo el conocimiento que surge de los consultorios de los laboratorios de los análisis científicos puede orientar justamente estas modificaciones que a veces no son enormes no requieren inversión requieren neuronas que estén pensando qué es lo que les hace mejor a los chicos y a veces modificando un poco estos horarios se puede tener un impacto enorme en la salud pública ¿no? Sin duda Nora y fíjate que para los padres que tienen que trabajar en un mundo muy difícil como el que nos toca vivir hoy y para los abuelos que muchas veces no tienen tiempo o fuerza para llevar a los chicos a la plaza a veces se hace difícil y los gobiernos han tenido problemas en estimular a que los chicos fueran llevados por sus familiares a la plaza sobre todo en las grandes ciudades del este asiático así que esa implementación no fue tan efectiva como hacerlo desde los ministerios de educación en las escuelas por eso China cambió sus programas educativos interesantísimo y tengo una pregunta que es la que se hacen también nuestros oyentes ¿se opera la miopía y cuáles son los resultados? bueno cuando llegas a la vida adulta alrededor de los 25 o 30 años que ya la miopía no avanza más si quedaste con una miopía baja de hasta 4 o 5 puntos te podés operar con láser hay que verlo es una operación electiva que quiere decir que uno la elige que no es una operación obligatoria pero es operable si la miopía es operable y lo más importante que hoy se perdón no no justamente creo que vos vas a avanzar en lo que te iba a preguntar antes de la operación ¿qué hay que hacer con esos chicos que ya se ve que están necesitando anteojos que tienen una miopía que tal vez avanza todos los años y de hecho hubo estudios aquí en la Argentina que mostraron que durante la pandemia donde los chicos estuvieron en sus casas mucho más tiempo del que hubiera sido deseable los chicos que tenían miopía avanzaban muchísimo ¿qué se puede hacer? ¿se puede controlar? ¿hay algo para que esa miopía no avance? no solamente una cosa sino varias cosas que se pueden hacer mirá Nora hay más aire libre menos tiempo leyendo y estando con las tablets en la oscuridad leer letras blancas en fondo negro con el contraste invertido seguramente puede ayudar la otra cosa es usar unas gotitas de un medicamento que se llama la atropina o la paratropina muy diluidas que se mandan a preparar todavía en la farmacia magistral pero que en algún momento van a estar en venta en forma comercial que también detienen el avance de la miopía y aparte de las gotitas hay lentes de contacto y anteojos especiales que están empezando a estar en nuestro país que detienen el avance de la miopía de hecho yo participé del desarrollo de uno de esos lentes que se venden en nuestro país buenísimo y además déjame agregar algo que me contaste vos que las gotitas estas de atropina o paratropina no son costosas o sea que quienes tengan chicos por lo menos no eran costosas cuando charlamos hace varios años de este tema los papás o mamás que tengan chicos con miopía deberían hacer una consulta con el oftalmólogo pediátrico para que si es corresponde por supuesto nosotros no podemos interferir con lo que considera el profesional pero si corresponde que les administren estas gotitas ¿no? está perfecto lo que decís la consulta con el oftalmólogo general o el oftalmólogo pediátrico según sea el caso es lo más importante porque el oftalmólogo hoy está capacitado para recetar estas gotitas es muy común ya hace más de 10 años que empezamos a difundir estos conocimientos y ya están bastante difundidos en la población puede ser que algunos estén más avanzados otros menos avanzados pero todos los oftalmólogos ya están informados acerca de esto y lo del precio de las gotitas tiene que ver con que la tropina y la paratropina son medicamentos que se usan en medicina hace más de 300 años y no tienen patente entonces no deben ir a ser como los medicamentos que se desarrollan hoy en día para las enfermedades raras o el cáncer o las enfermedades cardiovasculares que son medicamentos muy caros que la gente no los puede pagar la tropina debería ser un medicamento accesible con una gota de lágrimas artificiales de un precio normal dentro de lo que podemos decir lo que está sucediendo hoy en nuestro país que buena noticia porque a veces uno dice bueno existen medicamentos pero realmente están más allá de las posibilidades de acceso de las familias y esto si bien no detiene totalmente tal vez pero hace que avance de forma mucho más lenta y se evitan consecuencias que pueden ser muy graves que pueden llegar en algunos casos cuando avanza mucho y sin control incluso a la ceguera así que Rafael te agradecemos enormemente ojalá que sirva para que quienes tengan chiquitos en su casa que tienen este problema hagan la consulta que hagan la consulta que se puede prevenir el desarrollo de una miopía avanzada y que aprovechen para usar esa medicina que está por ahora al alcance del todos que es la luz solar ¿no? Gracias Nora por la invitación siempre es un gusto estar con vos un fuerte abrazo a Rafael y Ribarren Rafael es oftalmólogo por la Universidad de Buenos Aires miembro del grupo de estudio de miopía de la Sociedad Argentina de Oftalmología Pediátrica un verdadero especialista en temas de miopía en general es un gran oftalmólogo pero en particular hizo muchos estudios sobre miopía infantil una avanzada estás escuchando al infinito y más allá ciencia salud y tecnología al infinito y más allá con Nora Bar Muy bien y antes de la despedida vamos a compartir un fragmento de la entrevista realizada en el programa anterior cuando Nora dialogó con Pablo de Cristóforis director del laboratorio de robótica de la UBA sobre la jornada de robótica y las aplicaciones que se vienen incluidos los problemas éticos Bueno en estas jornadas la verdad que se presentaron robots cuadrúpedos tipo perros por ejemplo para el monitoreo de entornos industriales también se presentaron robots medio humanoides o exoesqueletos que sirven para la rehabilitación en lo que es la agricultura de precisión un robot que tienen para hacer la detección de maleza y por lo tanto después hacer un mejor uso de la extracción de esa maleza sin tener que fumigar con agroquímicos de robótica industrial tuvimos la presencia de empresas del sector con brazos robóticos que tienen un amplio uso en la industria automotriz y en otra industria manufacturera robótica también con inteligencia artificial nuevos métodos de aprendizaje profundo que cada vez impactan más en la robótica móvil y que sirven para desarrollar por ejemplo prototipos de robot con múltiples patas con seis patas u ocho patas vemos que en los conflictos armados en las guerras que transcurse hoy en el mundo bueno lamentablemente también se está utilizando la robótica y ahí surgen preguntas de índole éticas o morales pero bueno desde que el hombre es hombre y generó tecnología lamentablemente esa tecnología se pudo utilizar tanto para la creación como para la destrucción de la humanidad hay un movimiento muy grande limitar o regular el uso del artificial y de la robótica en las guerras bueno muy bien ya no nos queda más tiempo lamentablemente pero hemos compartido todo Ana Hora difundiendo las mejores noticias de ciencia salud y tecnología como siempre les agradecemos enormemente a ustedes que están del otro lado y sobre todo participando a través del chat de YouTube leemos algunos mensajes antes del final Ana María Lucero dice gran programa Nora y equipo Info Valiosa que otros medios no difunden los veo por la TDA gracias Nora también Silvia Fernández excelente programa Nora aprende un montón Ramona Acuña gracias Nora gracias por defender nuestra ciencia Mariana Marina Acuario al infinito y más allá de los mejores programas de los medios genial desde el nombre hasta el contenido la onda de Nora la estructura y la forma de comunicar impecable todo bueno muchas gracias por las flores el último que compartimos demasiado generosa Vero Libre dice es la primera vez que entro al vivo un domingo en qué franja horaria está este programa está siendo un mimo a la mente todos los domingos de 12 a 13 a través del destape sin fin Nora el final nos tenemos que ir tenemos que aterrizar aunque uno seguiría ahí volando por la estratosfera pero bueno ya nos vamos por hoy muchísimas gracias a nuestra operadora Florencia Trevino en redes a Fede Pasos en cámaras a Marco Arauz y a Sebastián Díaz por supuesto en la locución y coordinación general a Eva Ojeda Bar en la producción y como siempre decimos muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan domingo a domingo desde las 12 en punto a hacer este vuelo supersónico por las noticias importantes en ciencia salud y tecnología los esperamos el domingo que viene para volver a volar al infinito y más allá Música 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 Música